Buenas tardes a toda la prensa nacional, a la prensa de Santiago, como siempre un placer para las aislas tenerlo a ustedes aquí. Un día hoy especial, un día histórico, donde la organización de Aislas Ibaeñas recibe la llegada del futuro Salón de la Fama Yadier Molina, que se encargará de hoy en adelante de dirigir el equipo de pelota y ha sido un día arduo de trabajo, Yadier está empapado, está listo para dirigir y no más presentaciones, aquí lo dejo con el protagonista de la noche, aquí está Yadier. Saludos a todos, gente. Bien, las preguntas serán orientadas por Papi Pérez. ¿Quién pregunta? ¿Sepín? Buenas noches, encantada que esté aquí en nuestro pueblo. Héctor Cepín, el rol del juego y la carpeta de Cepín. ¿Pasó por su mente llegar aquí, dirigir un equipo como la de Aislas Ibaeñas? ¿Y cómo llegó? Buenas noches, de verdad que han sido una semana, una semana de comunicación. Nunca, nunca en mi mente pensé estar en este estadio, en este momento, pero soy bien agradecido. Bien agradecido por la oportunidad y bien contento de representar a las Águilas y vamos a ver qué pasa. Yo estoy sumamente preparado, me siento listo para buscar ese campeonato. Yo pienso que hay coincidencia, de verdad que sí, obviamente, pues, conozco a Valle desde hace un año y tenemos buena comunicación y se nos dio la oportunidad en estos días. Y pudimos hablar sumamente bien y hablar del equipo, que es lo más que nos importa y se nos dio, gracias a Dios se nos dio y estamos aquí. Don, dos preguntas en una y es el que en un primer comunicado salían algunos nombres que estarían acompañando a Javier. ¿Qué pasó que los comunicados no están? ¿Y si vendrían nuevos refuerzos para las Águilas y Bajitas? No, el staff de coaches que se reorganizó, será anunciado yo diría que el día de mañana ya con las personas que se agregan, tener a Fulcar de regreso en el coaching staff. Yadi trajo tres personas de mucha capacidad, entre ellos Klen y Yolterán, que será el coach de tercera. También tenemos ahí como hearing coach a Valle. Edgardo Rivera. Edgardo Rivera. Y Texidor en la parte de los infielders, se agregan al staff y nada, contento la verdad. Pero mañana se va a anunciar el staff reorganizado y anuncié la semana pasada la llegada de J.C. Escarra, de César Prieto y del lanzador de Da Silva. Televista Derecho Cerrador que estarán llegando los próximos días al país. Pero más adelante estaré empapando a Yadiel del tema y estamos enfocados en el partido de esta noche. Josué, en las últimas 24 entradas no han anotado carreras, pero el arteo colectivo está en menos de 200. ¿Trae algún plan para mejorar esas dos cosas? Seguramente estamos bien preparados para cambiar eso. Obviamente sabemos lo que está pasando últimamente con el equipo y estoy sumamente preparado para hacer unos cambios. Ya empezamos esta noche. Esperamos que Dios nos bendiga, que tengamos un tremendo juego y que desde hoy en adelante todo vaya bien. Sócrate. Yadiel Morina, sócrate por la actividad consciente que llegas a una liga exigente. No es un asunto de nombre, sino de resultados y sobre todo un equipo de basalas que está necesitado de victorias. Sí, como dije, estamos preparados. Sabemos lo que está pasando con el equipo. Sabemos que tenemos un gran equipo y me encanta. Me encanta la presión, me encanta el gesto, por eso estoy aquí. Y yo no vine para acá por más nada, nada más para conseguir el campeonato. Sabemos que es una liga dura, una liga fuerte, con mucho gesto y por eso estoy aquí. Osvaldo Matías. Osvaldo Matías de Fundamental FM. Yadiel, el equipo, como acaba de decir mi compañero 24-0 de carrera, ¿qué cambios tú vas a hacer en la liga? Bueno, ya salió el line-o hoy. Salió el line-o ya, los muchachos. Tenemos unos muchachos jóvenes que pueden traer más energía, unos muchachos que podemos coger las bases, jugar el juego pequeño y tratar, tratar de que esa ofensiva fluya. Tenemos buenos bateadores, tenemos gente que puede hacer el trabajo. Obviamente van nueve huevos, eso no es excusa, sabemos, pero obviamente desde hoy en adelante vamos a estar comprometidos a tratar de mejorar su ofensiva. Bonilla, ¿qué le puede decir a los fanáticos del SAG? Que sigan apoyando al equipo, que no lo necesitamos. Necesitamos que vengan al parque, necesitamos de su apoyo. Mientras más energía tengamos en el parque, pienso yo que eso nos puede ayudar a seguir mejorando. Maro, Yadiel Maro Vázquez, de Cartel Deportivo. Dos preguntas en una. ¿Cómo te definen como manager? O sea, ¿cuáles son tus herramientas para manager? Y la otra es, el 4 de diciembre estuviste aquí, en el pueblo de leyendas, representando a Puerto Rico. Ya estuviste en Venezuela, en Puerto Rico también fuiste campeón. ¿Te pasó alguna vez con la mente que ibas a dirigir la liga dominicana? De verdad, mi estilo va a dictar qué clase de juego tengamos esa noche. Porque hay diferentes estilos de juego. Una noche vamos a pichar bien, otra noche vamos a batear, otra noche tenemos que tocar. Hay diferentes tipos de juegos y yo estoy preparado para jugar cualquier tipo de juego. En cuestión de estar en esta posición, pues nunca lo pensé. Lo tenía emprano, pero se me dio un poquito más temprano que lo inusual, pero estamos listos. Estoy contento de estar aquí y es un orgullo para mí estar aquí. ¿Qué coincidencia o no? Se toca dirigir en una liga donde por primera vez el estupor está bien. En un momento dado ustedes se van a ver acá. ¿Qué expectativas tú tienes para eso? Pues con Pujol obviamente es mi hermano, lo respeto mucho, pero ya cuando empiece el juego pues somos enemigos. Y él lo sabe. Él lo sabe que lo mío es tratar de ganarle y yo sé que él va a competir también. Pero entre ambas partes tenemos mucho respeto y qué bueno que se nos dio, qué bueno que la fanaticada pueda ver a Álvar allá en el escogido y a mí aquí con las Águilas. Fernando Checo, ¿preguntas? Ya, la de Luis Tomá era la misma. Tenemos alguna pregunta en el chat de la transmisión. Adelante. Ok, Adel Soriano que es la primera pregunta, puede proceder. ¿Se escucha? Saludos. Él lo está escuchando. Espérate que él no te está escuchando, Ovalle. Disculpe, esa pregunta para Ovalle se la contestan un segundo. Vamos a pasar con Víctor Váez que también está esperando. Víctor Váez que te gustó la pregunta. Víctor Váez. Víctor Váez por el crucero de tu pregunta. Sí, sí, sí. Pues te digo, el primer contacto obviamente yo seguí la temporada completa desde el principio. Porque obviamente estaba siguiendo lo que Pujol estaba haciendo. Y como yo soy amante del béisbol, pues seguía el equipo de Águila. El primer contacto conmigo fue esta semana, hace como cuatro o cinco días atrás. Y nos comunicamos y hablamos del béisbol, hablamos del equipo de lo que yo estaba pensando. Y ahí fue la primera comunicación con él. Perfecto, tenemos última pregunta por Zoom, representante de ISP. Buenas noches. Pues cuando tuve el hostel de las Águilas, tuve un equipo sumamente fuerte. Y un equipo sumamente bueno. Y obviamente el conocedor del béisbol sabe que estas hachas van a pasar. Y eso no tiene nada que ver en cuestión de qué equipo tenemos. O sea, para mí mi intención es venir y tratar de ayudar al jugador. Y esa fue una de las razones por que yo vine. Cuando yo vi el núcleo de lo que tienen las Águilas, pues me gustó. Y obviamente 2 y 7, apenas empezando nueve partidos, faltando 40. No dudé, no dudé. Yo sé que nosotros tenemos talento y que podemos salir de esto. Perfecto. Una última pregunta. Una última pregunta. Gracias, Neyo. Jason Dorivio, para The Postcom. Dices que hace una semana que estáis sin comunicación. Cinco días. ¿Cuál fue la primera persona en el ámbito deportivo a la que le consultaste? ¿Y qué cláusula incluye el contrato de la que debamos saber algo? En cuestión de contrato, pues obviamente tiene la especificación y eso. Esa pregunta usted la puede contestar. La primera persona que yo llamé, obviamente, fue Rafael Fulcar. Obviamente una leyenda de aquí. Ha jugado por muchísimos años. Y él tiene mucho conocimiento en cuestión de este equipo. Rafael Fulcar fue la primera persona. Me dio sus ideas. Y obviamente, pues entre ambos vamos... Él aceptó trabajar conmigo. Y obviamente estamos aquí con buena química y con buenas razones para ganar el campeonato. ¡Suscríbete al canal!